Estamos en Cannard, episodio 2 del taller. No era como lo teníamos planeado. Por si no lo sabéis, es Alex de Cannard. Os dejo el episodio que le entrevistamos por aquí arriba, un episodio que ha gustado mucho. No tenemos tiempo a contestar los mensajes, pero que muchísimas gracias de verdad. Estábamos hablando de que tenías incluso un problema con la bomba de dirección. Creo que salió por ahí, que ya nos lo contaremos en el episodio. Sí, creo que sí. Teníamos bastantes problemas con la bomba de dirección. Pues sí, seguimos con eso. Y por eso tenemos el BMW, bueno, pues sin motor. Que aquí es muy común tener las cosas sin motor. Así que yo, ya sabéis, los episodios de taller son episodios en los que el propietario del vehículo os explica todo lo que llevan. Y aquí hay mucho que explicar. Tenemos el motor fuera, no estaba previsto, os lo queríamos explicar con el motor montado, pero si venís por aquí, os enseñamos un poco cuál era el problema y por qué está fuera. Cada vez que íbamos al circuito la cremallera de dirección era hidráulica original y nos pasaba que explotaban los tubos de presión de alta, tanto los de retorno como los de recorrido. Lo probamos tres veces, cambiamos racos, pusimos racos de hidráulica, de todo, y seguía explotando. Y al final decidimos montar esta caja, que es una cremallera eléctrica de un E90, una EPS, por cambus, y encajaba bastante bien en el chasis. El problema que teníamos, que con este pedazo de motor, que es como el doble que un motor de arranque, pues no nos cabía el cárter y nos tocaba con la chupona de la bomba de aceite original del motor. Entonces decidimos sacar motor. Primero queríamos coger, sacar el cárter y modificar la bomba de aceite, porque la bomba de aceite del S54, bueno, no estoy explicando mucho del coche, pero al final tiene una relación directa. Dale, dale. La bomba del S54 es una doble cuerpo. Hay mucha gente que piensa que son dos cuerpos, uno para albanos y uno para motor, pero no es así. Nos lo estuvimos estudiando bien y lleva dos cuerpos y es un cuerpo para coger el aceite de la parte frontal del cárter y bombearlo a la parte trasera. Y el segundo cuerpo coge el aceite de la parte trasera y lo sube por aquí, si quieres grabar. El segundo cuerpo lo sube por este agujero de aquí. Y por este agujero de aquí llega a esta pieza que antiguamente era el portafiltros típico de BMW gigante feo, pues esto se ha sustituido por esta pieza mecanizada, que nosotros hacemos retornar el aceite dentro y le meteremos la presión externa, por aquí. Esta presión vendrá desde un cárter seco porque es mucho más estrecho y podemos bajar el motor. Y si queréis os enseño las bombas y las piezas que estamos haciendo. Esta bomba normalmente van aquí debajo, en el cárter, pero estas bombas de cárter seco lo que hacemos es que se montan con un soporte mecanizado. No sé si lo veis aquí, está hecho en 3D ahora. Ese soporte, lo veis que encaja la bomba perfecta ahí. Eso se pasará a aluminio. Y esta polea irá cogida a una polea que lleva aquí, que ahora estamos haciendo estas piezas. Primero lo probamos todo en 3D y una vez lo tenemos todo en 3D bien, lo pasamos a la máquina de mecanizar que la tenéis allí y queda así. Esta es la muestra. Después de hacer unos planos y probar varias veces y esto es lo que sale del centro de mecanizado después de unas cuantas horas y algunas herramientas rotas. Que todo parece muy fácil, es como le das un botón imprime. ¿Pero por qué rotas? Bueno, porque le metes más velocidad. Al final somos novatos, esto es en mecanizar y es nuevo el centro, tiene muy poco tiempo, entonces entras muy rápido y la herramienta, claro, entras y pum, y eso no perdona. Es una, otra, y a la cuarta dices, bueno, pues esta seguramente ya entró más lento y la hace perfecta. Pero sale, piecitas así. Y ahora os voy a explicar la chicha, que esto era solo la intro. Esto es un motor de M3 S46. Lo que hemos hecho es aprovechar culata y bloque. El cigüeñal, nuevo, pistones y bielas, lleva carrillo. Árboles de leva, eric, válvulas, supertech, muelles, dobles de titano, supertech y platillos. Y lo que hicimos con la parte superior es toda esta tapa, le quitamos todo lo que nos servía que monta la gente de BMW, que son decantadores y tal, y soldamos a Enes para sacarnos los gases nosotros por nuestra cuenta. Y aquí le soldamos un cuello de tapón porque al quitar los internos, que son de plástico, el problema es que los árboles de leva, si lo miras de cerca y metes la cámara por ahí, verás, el árbol de leva está allá abajo. Eso lleva unos protectores. Cuando el tapón está en la parte inferior, cuando se los quitas, el aceite que mueve el árbol de leva salpica y se sale por el decantador. Entonces pierdes muchísimo aceite, por eso los elevamos. Aquí tenemos unos inyectores, estos son de la marca Edgeworks y son de 1050, si no recuerdo mal. A este le montamos válvula de ralentí, que mucha gente se la quita, pero con el papillón, cuando tienes un motor con presión, como un turbo, es muy difícil controlar los bajos porque esto se abre, tiene un diámetro enorme y a la mínima que lo abres, el papillón, con muy poquita abertura, el motor se revoluciona mucho. Entonces decidimos montar válvula de ralentí y esta válvula me ayuda hasta las 2000 vueltas para que todo vaya muy suave y a partir de ahí ya actúa este. Tenemos soportes hechos para que encaje en el chasis y esto que hicimos aquí, antiguamente hicimos unos adaptadores, que esto es un reposicionador para alternador y bomba de dirección. Y ahora diréis, ¿por qué lleva la bomba de dirección? Pues la bomba de dirección montada era de la caja antigua y tendríamos que hacer una pieza para que colgase un cojinete y tuviese la polea del reenvío, porque si no la correa pasaría recta y tocaría. Y lo que hicimos fue algo más fácil, coger la bomba de dirección, destriparla por dentro, vaciarla y dejarla de polea libre para que pueda girar. Las bobinas originales de BMW no llevan ignitores internos y entonces se suelen montar estas bobinas que son muy conocidas que son de Audi, de VAC. Y estas casualmente encajan perfectas, sin soporte y sin nada. Tenemos, por otro lado, colectores. Estos colectores los hicimos aquí y lo que hicimos fue montar una EGT a la misma distancia de la salida de cada cilindro exactamente. Está muy cerquita, están a 6 centímetros de la salida de cilindro. Y es muy cerca para una EGT porque normalmente cuando las montas así se suelen quemar. Lo que hicimos fue desplazarlas un centímetro por la parte interior. La punta no está metida dentro del conducto, sino que la punta se queda debajo de la rosca. Entonces, lo cubren unos 3 milímetros de pared para cuando pasa el fuego puedes detectar bien la calor pero no se lleva las ondas, sino duran minutos. Y lo mismo con la mezcla. Tenemos 6 AFRs de banda ancha, 6 Bosch, y cada una lo que hace es controlar la mezcla, o sea, nos lee la mezcla exacta de cada uno de los cilindros. Con esto y la temperatura más la chispa y el inyector controlamos que cada cilindro funcione de manera independiente a su AFR correcta y a su temperatura correcta. ¿Qué eso quiere decir para el mundo de los mortales? Eso quiere decir para el mundo de los mortales, por ejemplo, tenemos el caso del motor de Carly que lo hemos abierto ahora para revisar y sin tener 6 AFRs. Intentamos siempre controlarlas bien y el motor ha salido impecable. Después de la griza que le estuvimos dando aquí y ha salido fino. O sea, la AFR al final es la sonda que controla la cantidad de oxígeno y gasolina en su mezcla perfecta, según lo que tú programas, para tener un valor estable. O sea, entiendo que normalmente eso ya va predeterminado, pero aquí tú consigues una armonía perfecta entre todos los cilindros porque tú le dices qué es lo que tiene que hacer. Correcto. O sea, todos los motores siempre vas a tener diferencias. Lo que pasa es que tú lees en un punto y ese punto de lectura que puede estar aquí abajo donde todo se une es común de todos. Entonces es una media. Tú no sabes si este cilindro va perfecto de mezcla respecto a este o de temperatura. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Mira, estos son datos y que es... Leyendo telemetría de los circuitos que hemos hecho, este cilindro es el número 6, este es el número 1. Este cilindro a fondo se pone sobre los 780 grados. Este a fondo, cuando este está en 780, se va a 900 y en ralentí unos 30 grados más. Este suele estar sobre 500 y este sobre 650. Y es por la posición. Ralentí de 2.000 vueltas. ¿Es por la posición? Es porque este cilindro, primero, tiene mucho más calor de todos los colectores. Está el último. Los pasos de agua de refrigeración, aunque son independientes en su parte trasera, o sea, tiene tres puntos donde entra el agua, el agua, aunque tenga tres puntos independientes, va corriendo por los tubos que están hirviendo y cuando el agua llega aquí, la refrigeración es mucho peor, con lo cual el cilindro, el 6 se calienta mucho, el 5 un poquito menos, el 4 un poquito menos, el 3 se calienta bastante porque tienen unos retornos de agua por dentro, el 2 un poquito menos y el 1 un poquito menos. Eso es porque entonces, entiendo ahora, porque en el drift ruso ponen la... La refrigeración del sexto cilindro, de los JZ, porque como les quitan la calefacción, no circula bien el agua, entonces los funden. O sea, la refrigeración es clave. Con esto nos dimos cuenta, claro, a fondo, ¿qué hace? La MaxEQ la tenemos programada para que haga correctivos de manera independiente, o sea, cuando este cilindro se va de temperatura, nosotros le quitamos un poquito de encendido y le inyectamos más gasolina para que se refrigiera un poco más esa cámara. Eso te estoy hablando en cuestión de segundos, a fondo. Lo mismo con este, lo mismo con este y los va regulando independientemente. La otra es que al tener AFRs independientes puedes calcular muy bien las cargas parciales. Cuando tú tienes un papillón que tiene seis mariposas, cualquier... O sea, si estas mariposas no están ajustadas perfectamente en el mismo ángulo, tienes un desfase. Cuando tú vas a fondo no es un problema porque tú vas a fondo y están abiertas. Que tenga un grado o dos de desfase no es un problema. Pero cuando estás en una carga parcial del cinco, el seis, el ocho por ciento, así, un grado de desvío es enorme. Entonces, le entra mucho más aire y el cilindro se queda pobre o al contrario. Entonces, con las AFRs lo que hacemos es que si el papillón no está ajustado perfecto, lo corregimos en base a mezcla y timing. Se ha encendido. Un motor que, bueno, funciona bastante fino. Ha costado, pero ahora va bastante fino. La verdad. ¿Qué tal el hecho de turbar? Ah, bueno, ni me había acordado de explicar los lados de turbar. No, no es importante. ¿Qué va? Tú metes la caracola, metes el alternador gigante y ya está, ¿no? El compresor, el... ¿Por qué lo turbamos? Estos motores van muy bien, pero de serie son 300 y pocos caballos, 300, 300 y poco cuando vienen de origen. Entonces, para un coche de carreras está bien, pero cuando le metes peso pues les falta vida. La clave era intentar hacer un motor que fuese, o sea, que tuviese alta compresión, o sea, tiene más compresión que de origen, meterle un turbo o un compresor que prácticamente esto es igual con turbo y pasarlo a etanol. Al final, los motores que van con etanol y alta compresión son súper agradecidos porque siempre tienden a detonar y el etanol lo que hace es evitar la detonación o evitar un poco más la detonación, con lo cual son motores que te pueden dar mucha chicha con poca detonación y, bueno, no te voy a decir relativamente poca presión porque estamos soplando bastante fuerte, pero un motor de estos soplando un bar te dan a 600 caballos rápido. Hola. Ya sé, soplando a un bar y muy poco, 600 caballos los tienes rápido, funciona muy bien, empuja como una bestia y lo que hay que hacer ahora es acabar de que el coche en su conjunto funcione bien. Pero con el motor lo tenéis... El motor va increíble, increíble. Muy bien. Estuvimos mirando cámara, pistones, estuvimos mirando casquillos de biela, desgastes, sacamos varias, el motor está perfecto. Lleva caña, ya lleva 400 o 500 litros gastados, pero... ¿Cómo es que montaste este motor? Por dos cosas. Uno, porque cuando yo compré el vehículo ya llevaba un motor de M3, ya llevaba un swap de M3 NA y segundo, porque este motor es un icono. Al final, montar un M54 B30 pues es lo típico, pero si tienes un S54 y lo turbas es mucho más agradecido. Te puede sacar mucha chicha. Estos son motores, las curatas vienen porteadas, papillón, más compresión, giran a 8 mil y pico vueltas. Lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado pues con desgastes, tolerancias y sobre todo casquillos y lubricación, estos motores. Porque cuando los empiezas a preparar fuerte, las bombas de aceite se coronan, entonces hay que montar bombas con chaveteros o cárter seco, ya tienen ciertas modificaciones, pero son muy agradecidos. Es el K del BMW, es súper agradecido. Muy bien. Lo que pasa es que son caros, hay pocos, hay muy pocos recambios, los cobran muy caros, cuestan de encontrar, pero es un motor que es un icono. Es el 54. Y cómo siguió todo lo otro. Porque claro, aquí hay mantequilla. Montamos unos radiadores de la marca Direnta, que es una marca que está muy bien de precio y hacen radiadores muy buenos. Llevamos radiador de agua, dos radiadores de aceite de 30 filas, dos radiadores, uno para el Rotrex, o sea, para el Turbo, y uno para la DKG, que es la caja de cambios. Y llevamos dos radiadores de dirección que los hemos eliminado junto con la bomba. Entonces, ese motor va cogido a una DKG con una placa adaptadora de la marca PMC, que creo que fue el distribuye. Le hemos hecho un adaptador a Cardan y montamos una Cardan. No sé si se verá desde aquí, no, desde aquí no la veremos, pero ahí hay abajo una Cardan de carbono que es procedente de un M4 de origen, cortada a medida. Y en la parte trasera hubo un diferencial de M5, carcasa 2-10, pasado a discos, que lo hizo Álvaro de AMC. Este vano ya estaba hecho con soportes y lo que hicimos fue aislarlo completamente y reubicar todo el sistema, porque venía sin servo, yo quería servo, no tenía ABS, le pusimos una ABS de un M3-S46 modificado. En esta cajita de aquí, tan pequeñita, hay seis controladores, mentira, hay cuatro controladores de lambda, porque dos son internos de la ECO y tenemos cuatro controladores por CAN-BUS que gestionan las landas de manera independiente. Estas cositas de aquí, que parecen palillos chinos, son las EGTs. Estas son las ondas de temperatura de los gases de escape. ¿Veis? Y lo que os decía, es, ¿ves? Las pipitas, las dejamos muy ajustadas, dependiendo de la cantidad de tornillo que sale, para que la pipa no se meta dentro del paso y no las funda. Cableado, ¿no? Aquí creo que los cableados son buenos. Sí, bueno, este es un kit que ya viene hecho. Igual que el motor, ¿no? Sí, el coche entero lo compramos por kit. Los cableados son full twisted, que es cableado twisteado interno. ¿Qué es twisteado? Tisteado es que vienen, los enrollamos entre sí y todos con una forma cruzada, unas vueltas en sentido horario y otras en sentido antihorario, para que cuando los dobles los puedas trenzar y tengas curvas sin que el cable se muerda, porque siempre hace un arco por dentro. Entonces, tienes una sola línea y de esa línea van saliendo todos los sensores, ¿veis? Aquí hay una sola línea y cuando necesitas un sensor tienes un boot, que es una derivación y sale su sensor. Una línea, aquí tienes un final y salen el resto del motor. Aquí tienes otro final y salen los sensores de picado, ¿no? Y así todos vienen en una sola línea distribuidos. Las rampas y el encendido los metimos por tubos de carbono y los sellamos con resina. Y así quedaban, con unos soportes que lo hemos hecho mecanizados, pues quedan justo encima de la bancada y queda todo tensado. Y este igual, Nos hicimos unos soportitos aquí, mecanizados en aluminio para agarrar las barras a la tornillería propia de la tapa de balancinas. Y queda muy finito y muy, bueno, bien hecho. ¿Horas en cable? Horas de instalación, de la instalación completa. Yo creo que este coche al igual llevaría unas 600 o 700 horas, puede haber llevado perfectamente. Tres meses que hacíamos unas 6 horas al día o así. Y al acabar, sobre las 6 y media, 7, nos poníamos a cablear este. ¡Madre mía de mi vida! Sí. Y líneas, y sobre todo, todo esto está planteado en una mesa, entonces lo vamos cogiendo con garras y lo vamos planteando todo y cuando acabamos una parte entera, fundamos y al coche. Fundamos y al coche. ¡Wow! Y por dentro, os enseño más cableado por dentro. Ahí en la parte interior tienes todos los arneses que salen de EQ, full twisted, y tenemos una caja negra en la parte derecha que dentro de esa caja llevamos un logger independiente que va por CAN y todo lo que son conexiones de GT y todo lo que tenga que ir conexionado no visto. Y ese cableado va completo, cruza exactamente, no sé si lo podremos ver, si te aparto esto un poquito. Solo tenéis una manguera que distribuye todo el vehículo. Da igual por donde salga, siempre hay una manguera y de esa van saliendo todos los puntos a cada parte o a cada PDM de la carrocería. Otra cosa que hacemos en CANAR es los rígidos. Eso te iba a preguntar, lo he visto, ¿estos son los tubos que se usan de extinción? No exactamente, el tubo de extinción es este, es muy igual, pero si te fijas este tubo tiene menos diámetro que aquel. Este tubo es de 8 milímetros y es métrico, estándar europeo y esto es lo que te viene en todas las extinciones. Aquel es 3 octavos, es media americana y entonces el RACOR es un RACOR de 3 octavos para rígido. Esos tubos se utilizan más en aviación. En Estados Unidos cualquiera se hace una avioneta o un aeroplano o un ultraligero y los tubos que utilizan de gasolina lo más seguro es el rígido. Entonces los grapan a los ultraligeros y toda la gasolina distribuida va por el rígido. Nunca llevan ni tecalá ni goma súper peligroso en un avión, un golpe, cualquier cosa. Claro. Y todo va por rígido. Lo he visto antes, te lo quería preguntar que digo, ostras, veo muchos tubos rígidos. Sí, todo es rígido, menos... Si hicimos todo el coche completo en rígido, mira, si quieres sacar un detalle, hay torte aquí. Por aquí pasan todas las líneas de freno. Aquí tienes dos líneas de freno, una, dos, la impulsión de gasolina, el retorno y la extinción, todos juntos y ordenados. Y cada uno se va separando. Al final, cuesta hacer una línea rígida porque son de una pieza, o sea, van desde el depósito trasero hasta la parte delantera. ¿Pero se doblan con la mano o como...? Los doblamos con una herramienta con una dobladora, ¿no? Sí, con una dobladora de tubo, a ver si te la encuentro. Con una herramienta de 15 euros. La típica de los frenos, pero en vez de tener la medida del tubo de freno, tiene tres octavos, cinco dieciséisavos que es freno y un cuarto que también es freno. ¡Ostras, esto es muy bien! Y apoya, simplemente apoya aquí y esto es muy práctica a mano. Entra el tubo por aquí, haces la curva a grados y lo que tienes que calcular muy bien es dónde empieza la curva o dónde va a acabar porque el rígido no es como la manguera. Si te vas medio centímetro... No acabas de enlarlo. No, tú puedes encararlo porque es de aluminio, pero después, claro, ves una manguera, ves una línea que no es recta, que no va al sitio, que está descuadrada, es horrible. Es horrible. Es una cuestión de práctica. Recuerdo en... Esto lo empezamos a hacer en Mataró y recuerdo que compré tres rollos de siete metros para hacer todo el coche y dije, me da de sobras y cuando acabé de practicar no tenía ni una línea hecha y me había comido los tres rollos. Claro, todo eran curvas de probar y probar y probar. Y a partir de ahí, bueno, alguna iba saliendo. Y tiré mucho tubo con... Lo hacía para practicar con los de freno. Esto es níquel. Es acero inoxidable con níquel. Normalmente, la gente monta cobre o cobre níquel. Es un poco más duro. Entonces, para no practicar con ese que era más caro, cogía de cobre típico blando y con ese se me hacía curvas y me hacía todo. No, anda tú. ¿Y qué recomiendas pasar por aquí? ¿Has dicho gasolina? Nosotros pasamos gasolina, bueno, etanol, pero es lo mismo, gasolina, freno. Vale. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, el cárter seco, pues todos los conductos desde la bomba a las entradas de aceite al portafiltros externo, que irá todo unido en el motor, todo va con rígido y sabes que no va a fallar. Y si choca, no se parte. A ver, entiéndeme. Es un tubo de aluminio. Vale. Al final, el tubo de aluminio tiene que estar protegido. Vale. Su cuestión es que esto te puede aguantar 30, 40, 50 centavares, no sé cuántos, muchos. O sea, tú lo haces por un tema de presión. Un tema de presión, un tema de que el tecalán se degrada, la goma se degrada en un año y medio y al final llevas un sistema rígido que te olvidas durante mucho tiempo. Vale. Era eso que querías saber por qué. Lo único, el sistema rígido no le gustan las vibraciones. Ah, claro. Cuando vibra, como van prensados, puede que alguno no fuga, no fuga, simplemente se mojan un poquito por aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es todo agarrado con bridas, atornillado al chasis y que esté fijo. No le gusta el... Una vez está prensado ese movimiento, esto, no le gusta. Ya. Si no, después empiezan a jugar. En la parte trasera llevamos montado un puente completo de E92, de un M3. Los brazos no los hicimos nosotros 100%. En tubo de 28, pared de 4 creo y las rótulas no las hicimos nosotros, encastadas. Los palieres son de un 750i que al final son los mismos que los de un E92. Diferencial de 8 discos y silencioso. El silencioso son dos líneas que vienen desde la parte frontal paralelas y entran a una petaca frontal que lateralmente salen los escapes y llevan dos válvulas. Porque ahora como están con el tema del ruido, los circuitos y tal, pues decidí ponerle válvulas y no, sabía que no corría en ningún sitio. Para aprovechar el escape y no tenerlos que sacar por los lados, no sé si lo llegaremos a ver, si lo metes en la cámara por aquí, aquí salen los escapes y salen directamente a soplar al difusor por la parte inferior. Aquí. Uno está aquí. ¿Esto es difusor de aluminio? Es un difusor hecho de aluminio para que, tenemos que probar bastante, lo quería en carbono, pero como no sabía ni el efecto, ni lo que iba a hacer, ni si estaba bien, si no, lo hicimos en aluminio soldado y cuando esté en el sitio, te sirve como molde para pasarlo a carbono. ¿Se puede hacer algo para saber? Para medir. Sí. En los amortiguadores se monta a célula de carga y entonces lo que mides es la compresión del amortiguador, o sea, la compresión del material. El coche pesa, lo invento, este coche pesa 1400 kilos aproximadamente, pues tú tienes una compresión y eso te devuelve un voltaje a la EQ. Plantas el coche, el coche, la parte trasera pesará 700, ¿vale? Pues eso me devolverá un voltio coma 233. Cuando eso crezca, o sea, cuando comprima más el material, ese voltaje sube. Pues nosotros nos hacemos una escala en función de la subida y bajada y eso lo puedes convertir más que a peso, a presión, porque es peso por segundo o peso por minuto. Entonces puedes saber qué compresión de material tienes. Y en base a eso... ¿Tienes que sacar, ¿no? Tienes que ir por fases, ¿no? ¿O qué? Bueno, al final lo que haces es medir, tú puedes medir a 0 kilómetros por hora, 60, 100... No, no me refiero. O sea, ahora esto vale, ok, lo entiendo, ¿vale? Pero claro, tú ahora tienes que sacar el difusor, tirar, ¿no? En un circuito, porque yo así, que eso tiene que ser circuito solo con el alerón y después meterle... Ahí podrías, claro, de esa manera podrías validar realmente que downforce te genera el difusor o no. La otra manera es que lo subas, lo desplaces más arriba y más abajo. También hay unos soportes y unas correderas y lo puedes desplazar más arriba y más abajo. Y lo mismo con el alerón. Al final el alerón genera una carga, lo lee la célula de carga y el alerón lo que hacemos es que con el ala móvil, que esto simplemente está ladrado a mano para poderlo probar en varias posiciones, medimos la velocidad. Estos son tubos de pitot y lo que hacen es medir la velocidad del aire. No miden ni presión ni nada, simplemente miden la velocidad que es como un tubo de los que llevan los aviones en la punta. Pues entra la velocidad por aquí, el aire por aquí y lleva un tubito de descompresión que es el absoluto. Por eso tiene dos tubos. Entonces miden la diferencia de presión entre ellos. Con eso calcula la velocidad en un controlador. Entonces sabemos qué velocidad tengo aquí y qué velocidad tengo en esta parte inferior. En una zona de baja presión, que es la parte inferior de la ala, por eso los aviones que generan sustentación, tienes mucha menos velocidad de aire. Y entonces la diferencia entre este y este es el indicador de cómo trabaja este ala. O sea, esta ala, si la tuvieramos en un modo de aerofreno, que serían como 30 grados o así, veríamos que abajo tenemos prácticamente velocidad cero del aire y arriba una velocidad enorme. O sea, que entiendo que ya has pensado en hacer un motor para mover el... No, o sea, los motores y todo ya está hecho. Lo que no queríamos era implantarlo sin tener ningún dato. Porque si no, no sabes ni cuántos kilos tiene que hacer el servo ni en qué posición tiene que ir la ala, no sabes nada. No sabes... O sea, necesitamos medir en varios sitios por velocidad. Ahora yo sé cuánto herce está ala o la velocidad que pasa por aquí, pero está ala, la inclinamos 20 grados y toda la dinámica cambia. Primero necesitas recoger datos antes de inventar, inventar. Bueno, pero conociéndote ya sé que esto va a ser robótico en... Total. Si tengo unos servos súper chulos para meter dentro de la ala. No es para que aquí... No, esto será igual, pero el servo irá metido dentro de la propia construcción de la ala, va metido aquí un servo y allí otro. Y al eje del servo es el que coge a DEM Play. Entonces, será móvil frontal. Ya era la primera versión así, lo que pasa es que decidimos fijarlo a ver qué podíamos medir. Y bueno, y un poco de detalle, un poco de resina, como se utiliza para los cables, pues lo utilizamos para todo. Me mola chincharlo, ¿sabes? En plan, pues a ver si haces esto, ¿sabes? Porque sé que... Pensado está. Así intoyectable. A los James Bond, ¿no? Y hay que poner un tiraplátano, ¿sabes? Tiraplátanos lateral. Hombre. Radiador de diferencial y como tenemos la petaca trasera de escape, todo el calor iba a venir al radiador. Lo que hicimos fue separarlo con una placa aislante que cubre toda la parte trasera y aquí nos hicimos unas piezas en 3D que son dos motores axiales que se encienden y recogen el aire. Por ahí es donde recoge el aire y lo sacan por el radiador. O sea, dos aspiradores. Dos aspiradores, básicamente. Típico motor interior que venden de rally para la ventilación interior que son como un cilindro, pues son dos blancos, los pintamos de negro y los pusimos allí. Estrán, uno por cada lado y recogen el aire y ventilan bastante bien. ¿No es muy pesado 1.400 kilos? Es pesado, o sea, este coche pesaba, no llegaba a los 1.100 y lo que pasa es que la caja, yo llevo una Quaif que pesaba 38 kilos, la de caja pesa 90, hay un montón de radiadores más, ruedas muy grandes, diferenciales muy grandes, aero, o sea, son 1.400 kilos pero yo creo que también los agradeces, por ejemplo, en un sitio como Nur, yo creo que a mí 300, 1.400 nos agradeces si no vas volando, si al final, si tienes par, también necesitas peso en la parte trasera, si no, es muy difícil tener el grip. Yo voy muy tranquilo, lo poco que lo hemos probado, es un coche que el otro día estuvimos en Calafate hacía un viento, pero un viento terrible y habían varios coches y coches pequeños se quejaban de que cerrasen la pista que al final de recta se los llevaba y yo llegaba al final de recta a 200 y pico y llegaba plano, o sea, que al final el peso influye. Hombre. El peso... ¿Y taloneras no has pensado en ponerle también? Son las partes que faltan de aero y son las cuatro cositas que faltan porque antes llevamos unos emplates laterales allí pero no, no acaban de funcionar. Lleva un splitter delantero que tiene 35 centímetros de pala, si no recuerdo mal. Y es enorme y ese es el inicio del fondo plano que llega hasta atrás. O sea, todo el coche es fondo plano completo y llega hasta la parte trasera. Lo que pasa es que lo estamos lavando porque el otro día la dirección... Ah, ¿es eso? Sí, es la parte que hay en la puerta que es enorme porque la dirección, pues el líquido de dirección la lía enormemente y se perdió todo. Sí, ¿no? Sí, sí. Y tema de ruedas y frenadas, ¿qué llevas? Seis pistones delante, cuatro detrás, Brembo, disco de 3,90 y pico delante, 3,75 o 3,74 detrás, 38 de espesor, 30 en una parte trasera. Y la regulación... Alucinas como frena. Yo no sabía, yo pensaba que iba a ser demasiado freno en la parte trasera porque era muy grande. Pero al llevar el ABS y controlar el vías electrónico puedes quitarle prácticamente toda la frenada hasta que no presiones fuerte el pedal. ¿Sabes? Nunca vas a tener esa tendencia de cuando llevas un freno delante o atrás que además va frío de que pisas y te clava detrás. Entonces ya lo estuvimos probando y la verdad es que van muy bien, muy bien, muy bien. Unos muy buenos frenos. Y de ruedas llevo montado unas llantas Bright que antiguamente ya tenía y como tenía los desplazamientos hechos con ellos y al final sabes que por el número de serie saben exactamente tu desplazamiento. Bueno, esa medida pues seguí manteniendo Bright. Es una llanta que es muy dura, es una llanta pesada, no es una llanta para circuito, pero como tenía varios juegos y demás, pues lo seguí manteniendo. Y de gomas llevamos unas R1 que son para probar el coche hasta que se gasten. Hacen cuatro pruebas y ver cómo va un poco el coche y tal, pero no es una... O sea, sí, está bien, pero esto no es una rueda para este coche. ¿Hay llantas ahora, Bright? ¿Hay las Ford Jet esas de...? Las Ford Jet Steel, las A, lo que pasa es que son juegos que valen cuatro y cinco mil euros en estas medidas. Entonces es demasiado. A mí me gusta mucho, pero el track es una llanta que me gusta mucho. Ligera, ancha, muy a medida también. Y gomas, pues Michelin, un buen slick, al final, un coche así se necesita. Hay una diferencia abismal, de un slick bueno a un R1. Un R1 es una rueda de calle. Buena, y para entrar en circuito y brutal, pero es una rueda que como le atices siete vueltas seguidas con par, te la llevas. Entonces, llevan 30 vueltas de pruebas y está fulminada la trasera. Y lleva una 315 detrás. ¡Ulo! Sí. ¡Es enorme! Llevan a 265 delante y llevan a 315 detrás y podríamos montar hasta 325. ¡Hostias! Es que duele el par, cuando pisas. ¡Ojo! ¿Y eso mecánicamente no es ya un poco arriesgado? Bueno, lleva palieres muy gordos y todo muy gordo. Sí, sí. ¿Qué par saca? 700 N. No llega a 8.000 volts. ¿Una 325 o...? Es claro, tú notas el grip. ¡Qué bestia! Es que cuando tú vas conduciendo la sensación es diferente, pero cuando montas a alguien de copiloto, yo noto que el coche corre. Claro. Pero cuando se sube alguien de copiloto, ¿qué? Oye, es que está hiperventilando que yo te lo veo. Hombre. Tiene que empujarse. Las sensaciones diferentes. Es que, tío, es tú, porque te lo conoces y tú tienes... No, no te creas. Lo que pasa es que... No, pero tú tienes esto. Esto hace mucho. El Vale. Y tú ya... Tú sabes que vas a acelerar. Tú sabes que vas a frenar. El que va al lado. Y mi puta idea es como cuando llega a final de recta le pegas una frenada y el tío dice hostia que nos matamos. Sí, sí. Llegas a final de la recta el otro día en Calafat probamos y llegas a final de recta y le chafaba freno y fue eso que... Y claro, tú te lo esperas, te agarras y el otro... Es que hace fuerza y pone el pie y... Sí, sí, que pasa. Sí, sí. No, no, pero bueno, al final se agarra, se agarra un montón. Es como una especie de... O sea, la sensación que tengo cuando lo probamos es un Car, un Rotax tipo 240 pero en grande, con peso y que corre. al final entraba mal, Forzando el coche. Te entras pasado y de golpe, a ver qué... Y entra... Y se entra... Y no sé... Falta ajustar muchas cosas pero hostia, es una máquina, piensa que este del chasis es igual que un E90. Yo he cogido piezas de E90, tú llegas y colocas. Sí que es verdad que la batalla es un poco diferente pero el chasis es ABC. ¿Y esto dónde acabará, adiós? ¿Este? No, este cuando nos cansemos lo venderemos. ¿Sí? Sí, claro. Y haremos otro. Pero, pero, ¿cuál es el... ¿Dónde? ¿Dónde picamos? Al final, no es que tenga un tejado, no, es un vehículo que para nosotros es... O sea, voy a competir en el... No, no, porque... No, y esto siempre lo digo yo. Yo no soy piloto. No, pero tú no. Yo soy buen constructor de coches y me gusta construir coches. A mí me gusta correr por hobby. El día que quieras hacer un tiempo en NUR o un por debajo de 7, esta máquina te hace un por debajo de 7 seguro. O sea, si lo están haciendo con M3, S92, seguro. Cojas un piloto, lo subes al coche, cinco vueltas de test, o seis, o ocho, o diez, y que haga una buena. Eso es lo que digo yo. claro. Eso, en cuanto esté acabado el coche, es lo primero que vamos a hacer. Ir a hacer un under 7 seguro, 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 y con un buen piloto a ver qué haces. Pero no, nosotros no, no es una cuestión de ir a correr como piloto. No, no, si no lo digo por eso. Canarte es, esto es el icono del taller. Sí, yo lo único que hablo es de decir, vale, pues ahora ya está, y ahora quiero, pues lo que tú has dicho, un under 7 con tal, eso sería lo que yo. Yo no me voy a hacer un bajo 7, ojalá, 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 yo no, no es un circuito que me conozco especialmente, y no es que sea un buen piloto, es un piloto normal, del montoncillo. Lo que pasa es que tengo dos hijos, uno de cinco y uno de ocho, que comen un montón, y van al cole, y hay que pagar colegio, y tal, entonces, el seguro de vida, no sé si daría para todo, ¿sabes?, si intentamos hacer un bajo 7. Pero al final, yo creo que las máquinas hay que disfrutar, yo disfruto mucho, casi más construyéndola, que conduciéndola, el conducirlo es una consecuencia de ese disfrute de la construcción del vehículo, es el mejor icono de lo que podemos hacer. Vale, la pregunta es, ¿cuánto vale este coche acabado? O sea, en dinero que nos ha costado, no, ponle un precio. Esto se lo tiene que poner el comprador, al final son vehículos que, no le puedes poner un precio, porque, tú puedes poner un precio, y para ti puede ser muy poco, y para el comprador puede ser mucho, o al contrario, puedes encontrar un comprador que realmente valore, lo que tienes aquí, y que sea amable pagando algo, al final, comprar una máquina así, tiene sus pros y sus contras, tiene sus pros, porque ahorras años, ingeniería, muchísimo dinero, porque si esto lleva, me invento de 200.000, o 150.000, no lo vas a vender por ese precio, o sea, nunca vas a recuperar, ni la mitad de lo que gastaste, pero el que lo compra, tiene un vehículo mañana, funcionando, mucho más económico, pero después tienes una dependencia, al final, de quien lo construyó, no son coches, no es un M3, un 320 Swap M3, te lo toca a cualquiera, son coches que, son complejos, pero, es una cuestión de, de mercado, y sobre todo, tiempos, yo creo que se hace buenos tiempos, y como buena máquina, son vehículos que se pueden vender, la idea es fabricar coches, no preparar coches, que es lo que estamos haciendo ahora. Quisimos hacer un interior, que no fuese el típico interior, de un coche de carreras, que bueno, tengo un coche de carreras, y al final entras, en un interior, que está todo pelado, la pintura saltada, cables, quisimos reproducir, un interior, de un vehículo, pues que tenga estilo, que tenga alma, y que además sea bonito, porque al final, te gastas un montón de dinero, en una preparación, yo creo que la parte interior, es una parte muy importante, de la preparación, y os explico, estos buckets, son unos Sparco, Pro, ADV 2, con orejeras, y lo que hicimos, fue llevárselos, a Tafra, Tafra Works, que es un tapicero, que está en Tarragona, y ellos se encargaron, de toda la tapicería, el trabajo que hacen, es increíble, bueno, aquí no estamos, sponsorizados por nadie, yo simplemente recomiendo, todo lo bueno, mirar, esto es alcántara natural, y piel natural, lo que hicieron fue, lo grabaron primero, lo quemaron, con láser, con todas las marquitas, y después, punto a punto, con la máquina, lo fueron cosiendo, para tener todas estas formas, y todos bordados, con el nombre, los logos, todas las costuras perfectas, en el sitio, bueno, la calidad es brutal, mirar, este volante, nos lo hicieron ellos también, es un volante de Fanatec original, pero, nos lo cosieron ellos, toda la costura interior, el salpicadero igual, esta era una pieza de aluminio, que le hicimos plegada, y nos soldamos algunas piezas, y tal, y, lo llevamos a lapizar, pues, dobles costuras, aluminio debajo, un poquito grabado, es algo muy sencillo, y muy minimalista, no me gustaba el salpicadero original, que era enorme, ocupaba un montón de sitio, pesaba, era feo, tenía todas las barras verticales, no podías entrar las manos, era complicado, consola central, extinción automática, de Sparko electrónica, con todos los, los skills que habéis visto, todo esto, es Blink Marine, somos distribuidos de ellos, son teclados por, Camboos, esto es un Rotary, con seis botones, y aparte, clic central, con este, nos encargamos de cambiar, los menús de esta pantalla, este de aquí, se encarga, de la caja de cambios, eliminamos el pomo, y las palancas, y aquí tenemos, lo básico de la caja de cambios, más, subir de marcha, y bajar de marcha, que va directamente, enlevas en el volante, otra botonera de 12, que gestiona, pues, el encendido, los ventiladores manuales, warnings, los contras de tracción, el boost, anti-lag, bueno, varios, varias cosas, la radio, intercomunicación con pista, y aquí tenemos, el desconectador de seguridad, este es el disparador de extinción, y este es el main, cuando pinchamos esta seta, corta la corriente de bombas, de todo, te deja corriente en el vehículo, pero te corta motor, te corta todo, aquí tenemos un PDM, de 32 canales de AIM, este se encarga, de alimentar ciertas cosas, del vehículo, y alimentar, esta pantalla de datos, aquí dentro está el logger, tiene 4 gigas, y nosotros lo utilizamos, como cerebro, MaxEQ tiene logger, este tiene logger, este tiene logger, todos tienen logger, pero este de aquí, lo que hacemos, es que lo sincronizamos, con esta cámara, y un GPS, entonces, sabemos la posición en pista, el vídeo, de ese punto de pista, más toda la telemetría, y ahí vas avanzando, la telemetría, y vas viendo el vídeo, sincronizado con todo, después tenemos también, una MaxEQ, es una Pro, es la MaxEQ más grande, que hay hasta ahora, se nos quedó pequeña, tuvimos que utilizar, algunas cosas por CAN, porque tenemos muchos sensores, y tiene veintitantos inputs, pero nos faltaban algunos, y de la MaxEQ, para todo lo que nos faltaba, potencias y demás, también instalamos, algunos PDM nuestros, allí puede ser que lo veáis, allí hay uno, en la parte trasera hay otro, en el morro hay otro, debajo del coche hay otro, en el alerón hay otro, y estos se llaman por CAN BUS, aquí tenemos intercomunicación, tanto con el Vox, como entre cascos, y todo este audio, se graba en las onboas de cámara, pedal electrónico, solo tiene dos pedales, tenemos pedal electrónico, típico de BMW, y freno con servo, freno, a mí me gusta el tacto del servo, no me gustan las pedaleras, que van muy duras, y hasta aquí, más o menos, la parte de interior, tendremos otro episodio, que creo que será el último, donde allí tendremos, haremos banco, que tenemos que ajustar algunas cosas, lo haremos coincidir, os explicaré con todo esto encendido, porque al no tener motor, y estar todo el circuito eléctrico abierto, prefiero no encenderlo, y también haremos una prueba de carretera, que tendremos que salir a probar el vehículo, así que si nos acompañáis, en el siguiente episodio, veréis cosas bastante interesantes. Ya os ha explicado al completo, lo que tiene el coche, como podéis ver, aparte que nos lo hemos dejado, body kit, sí, body kit fibra, puertas de fibra, esto es para el Twitch, cámara de Twitch, o Discord, o Discord, pues estaría fino, sí, todo el body kit, es fibra, son puertas muy finitas, ahora se me ha ocurrido lanzarte un reto, a ver, hay una, hay, arrancarlo con Alexa, no, no, esa, eso ya lo has hecho, hay una centralita, que no es electrónica, que pones tres tarjetas SIM, de tres compañías diferentes, para que te cree una red estable, bueno, que se llaman los Stream Packs, ¿vale? Vale. Y molaría un día, poder conectar el coche a un Stream Pack, y hacer directos, eso sería una puta paja, ¿eh? Vale, desde dentro del coche, desde dentro del coche, y que la cámara esa se conectara al directo, esta, esta, y hacer un onboard, en directo, en Twitch. Vale, el otro día lo estábamos, eso es, te acepto el reto, va. Venga. ¿Vale? El otro día lo que estábamos haciendo en Calafat, para poder, porque Borja lleva unos cascos, y va conectado con el móvil, al, nos hacemos una llamada, grupal, y yo tengo el Digi de estilo, y lo, bueno, tiene llamada con Bluetooth. Sí, sí, sí. ¿Vale? Lo que hicimos fue, llevarlo un poquito más allá, todo este sistema, y así, esta, la encontramos por ahí en una caja, que esto es una cámara típica, china, de las de, de cristal frontal, que graba cuando le das un golpecito, pues le cortamos cuatro cables y tal, y nos lo llevamos hasta aquí, y le cortamos cuatro cables, y le cortamos un sensor. Sí, porque te sacan como la imagen de la parte trasera del coche, con las líneas, entonces era un poco, ¿vale? Tuvimos que apañarla. ¿Ves? Nos lo llevamos hasta esto. Vale. Esto es un invento, que cogimos corriente de nuestra cajita de las, de las landas, y esto es un transmisor 5.8 de drone. Ah, vale. ¿Vale? Pues con este, correcto, y esto te llega como dos, tres kilómetros, esto lo recibíamos en una pantalla de drone, de unos drones que tenía, pues ya lleva el receptor, y estaba Borja mirando la, o sea, la onboard del coche, mientras hablaba yo con él. Pero él veía para adelante, él ve el morro, claro. Vale, la cámara está aquí, vale. Correcto. Y hacia adelante. Vale, vale, vale. Estas son estas típicas, que se pueden rotar. Ostras, pues algo así estaría fino, tío. Imagínate que tú dentro del coche, tienes el comando de estos de, típico de Twitch, sí, y pones cámara en suspensión, vale, una detrás, una al copy, y que el coche entero, es un puto coche de Twitch. Vale, lo podemos montar. Y le ponemos las rojas, y nos vamos por Barna. Vale. Y la peña flipando. Boletín de pruebas. Claro. Pruebas. Estamos probando. Pruebas. Pruebas. Aparte, está bien, tiene luces. Multa por borrar mensajes. Es verdad, no, no tiene luces, tiene intermitentes. Es un coche de rally. Sí, pues ya está. De hecho, hacemos un boletín de pruebas, aquí nos dedicamos a hacer pruebas. Sería la hostia esto, ¿eh? Sí, sí. Y todo ahí, acepto el reto. ¿Sabes? Cuatro cámaras, podemos montar cuatro GoPros, que les podemos sacar el vídeo, por USB, y lo podemos meter a una de Dirol V4, una mesa pequeña de estas de cuatro canales, y que salga uno con el cuadrilátero y el PIP, ¿sabes? El picture in picture, que sale la camarita pequeña. O algo así. Y desde el coche, ¡pap! Y suspensión, porque claro, esto verlo trabajar también en directo. Yo no lo he visto nunca, nunca hemos metido una cámara abajo, pero puede ser muy guay, porque hay huequitos. Nosotros lo hacemos con el Corvette. y brutal, ¿no? Claro, yo no llevo mucho giro, pero con uno que lleva un giro de la hostia, hace ¡guaaaaaah! Y ves la rueda como se estira, se abre, y ves, Dios santo de mi vida. Pero eso sí que acepto el reto. Venga, va, hecho. En el siguiente episodio, ¿qué vamos a hacer? Volveremos cuando esté todo en su sitio, y obviamente, queremos que nos expliquen, pues, cómo se mapea, qué valores, que os expliquen gráficas, podemos incluso intentar hacer algún preguntas y respuestas, antes de venir, para contestarlas en el vídeo, y ver un poquito, pues, qué es lo que se necesita, ¿vale? Así que, nada, adiós. Espero que os haya molado el vídeo. Como siempre, muchas gracias por abrirnos, del lab. A vosotros por venir. Y nos vemos en el siguiente episodio, y es súper claro.